Jimin BTS estuvo en Estados Unidos con una agenda personal donde asistió al festival Lollapalooza en Chicago y luego voló a Los Ángeles, donde se ha reunido con diferentes productores musicales. El 14 de agosto regresó a Seúl después de terminar sus actividades. A su llegada al Aeropuerto Internacional de Incheon, una gran multitud compuesta por sus fanáticos, el público en general y el personal de los medios de comunicación de varios medios lo esperaban para darle la bienvenida al país con mucho amor y vítores. Es bien sabido lo popular que es Jimin entre los ídolos del K-pop, especialmente en su país de origen, ya que posee el título de rey de la reputación de la marca, y la impresionante participación lo atestigua. La reputación de marca es un índice utilizado para determinar y clasificar a los ídolos más vendidos en Corea del Sur según la percepción que tiene el público de los ídolos, y Jimin ha estado en el primer lugar durante un total de 42 meses, a partir de julio de 2022, un récord que nunca ha sido logrado por otro ídolo en la historia. Habiendo dicho eso, no sorprende ver la gran acogida que ha recibido en el aeropuerto por parte de los fans, el público en general y los medios de comunicación, sigue siendo asombroso ver a una persona ejerciendo tal influencia, especialmente porque su llegada no ha sido anunciado como un horario público pero todavía es atractivo para muchas personas. Además, los fanáticos y los medios no olvidaron prestar atención a cómo Jimin siempre se muestra educado y respetuoso, incluso si está cansado de un largo viaje. Destacan cómo él siempre asiente, hace reverencias y sonríe mientras camina por el aeropuerto en medio de todos los gritos ensordecedores de sus seguidores. Los medios de comunicación de Corea del Sur publicaron muchos artículos sobre su llegada y comportamiento con títulos como cortesamente devolviendo saludos para mostrar cuán educado, humilde y respetuoso era. Hubo un total de más de 46 artículos publicados sobre su llegada, hablando de su visual y modales, entre muchas otras cosas que generaron elogios. Como se mencionó anteriormente, como el ídolo de reputación de marca número uno y el rey de la marca, muchas personas buscan inmediatamente todo lo que usa. El suéter que usó en el aeropuerto estaba agotado en todas las tallas y en diferentes tiendas en línea, mostrando nuevamente la fuerza de su marca. Con toda la emoción por su regreso seguro a Corea del Sur, Jimin se hizo cargo de la tendencia mundial en Twitter con algunas palabras clave con Bienvenido a casa JIMIN alcanzado el puesto almohadilla 7 y Bienvenido de nuevo JIMIN alcanzando el puesto almohadilla 16. Ella también apareció en la sección hot de la comunidad en línea de eco cuando los internautas coreanos expresaron su alegría por su regreso a salvo y hablaron sobre su lindo atuendo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!